¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Eya, escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. Quien les habla, Adam Memisa Caglia, CEO, Chief Executive Officer de esta casa, está transmitiendo directamente a la Expo Amsterdam and Netherlands, a la Expo Amsterdam y Países Bajos, directamente de acá, como recién les decía, desde Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. Y hoy tenemos una sorpresa para todos ustedes. Bienvenidos, por supuesto, a toda la audiencia. ¡Salita, cena! Muy bien. ¿De dónde estamos? Vamos a ver. ¿De Argentina, que se levantaron muy temprano? ¡Ay, no, no es tan temprano! ¡Horario lindo! ¡Ya estaron quejándose! ¡Ay, no! ¡Oh, gracias por estar así! ¿De dónde vas? De Chile, que también es temprano. ¡Eh, chico! ¿Todo se queja porque quieren dormir? ¡Ah, carajo! Hay que levantarse temprano a hacer gimnasia, claro. Muy bien. ¿De dónde vas? A ver. De Irlanda, muy bien. De Ámsterdam, muy bien. De España, muy bien. Y Antonio dice... ¿De dónde? ¿De México? Que todavía no te fuiste a dormir, que estuviste... Ah, bueno. No, 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 no. Eso ya no digo. Claro. Muy bien. ¿Que estuviste de fiesta? Bueno, está bien. Ahora te están enterando toda tu familia que te fuiste de fiesta. Muy bien, Antonio. Gracias, entonces, por prender tu compu y acompañarnos, como siempre. Rodrigo también está. La abuela Leti, mandando saludos. Muchísimas gracias a todos. Un beso enorme. Les cuento que hoy tenemos con nosotros a Susana Angélica Orden, nuestra embajadora cultural en Argentina. Y esa hoy viene a estrenar su primer fanzine. Una pequeña niña de papel recién nacidita, salidita del horno. Pero primero, déjenme contarles un poquito sobre Susana Angélica Orden. Ella nació en Cava, sí, en Argentina. Es poeta, cuentista, trovadora, profesora de filosofía e historia. Regresada de la UBA, columnista de la revista Alas del Alma de Buenos Aires, directora de la revista virtual cultural. Y Patia, columnista del programa radial Pitácora en Radio Amadeus. Y del programa radial Entre Sueños y Palabras. Radio web Soberana, ganadora de premios nacionales e internacionales en cuento, trova, poesía. Autora del libro de cuentos En la orilla del misterio. Miembro del rincón lírico de Café Tortoni. A los que les mandamos un beso enorme desde aquí. Y ella también es miembro de la comisión directiva del Ateneo Poético Argentino Alfonsina Storni. Por supuesto, un beso también para todos ellos. Jurado en certámenes literarios. Miembro honorario y representante de la Organización Mundial de Trovadores. Hoy embajadora cultural y corresponsal de Casa EIA. Escritores y artistas mundiales. Con su sede aquí en Irlanda. Y está aquí con nosotros. Y aquí es José Angelica Orden. Con su fanzín, Mi Fantasía en JB. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás con la fanzín? Muy bien, ahí la vemos. Entonces, en pantalla. ¿Qué tal, Susana? Hermoso. Muy bien. ¿Quién es ese pequeño, Susana? Bienvenida. El protagonista es este, Mi Duende Juanito. Muy bien. En uno de los JB se habla de los cabauters, que son duendes de los Países Bajos. Una de las leyendas de los Países Bajos. Entonces, él es de la Patagonia, pero es primito de los otros porque tiene gorro rojo y pontiagudo. Esto es hecho por un artesano. Hay muchos artesanos en la Patagonia argentina que hacen hermosas artesanías. Y bueno, él es mi amigo y a los duendes hay que bautizarlo y este se llama Juanito. Y además, para que no se ponga celoso, está este, que este es medio irlandés y se llama John. Claro, y está todo de verde, claro, porque acá es la Esmeralda. Así que la conoce a Irlanda como la Esmeralda. O sea que esa vendría a ser la segunda fanzine que posiblemente tendrás que dedicarle para que no se ponga celoso. Vamos a ver, yo creo que, bueno, muchas gracias tengo que dar a mucha gente. Tiene razón, tenemos a Elisa que nos está acompañando y también a Viviana. A todos. Ahora vamos a hablar de cómo se gestó la tapa. La tapa salió en forma mágica porque una compañera nuestra nueva, Meche, estaba averiguando en el grupo quién tenía una colección de duendes. Entonces le preguntaba a Patricia y Patricia decía, no, yo no soy. Entonces yo vi de casualidad eso y dije, oh, pero esa debo ser yo. Estaba haciendo otras cosas. Y le dije, le mandé un privado, le dije, oh, no, uno en el grupo. Y le dije, mira, yo tengo duendes. Entonces ella me dijo, ay, ¿me mostrás alguno? Entonces yo tenía a Juanito por ahí. Y lo puse al lado de la pantalla y le saqué una foto para que ya lo viera. La foto quedó muy linda. Y bueno, se planeó hacer el fanzine. Entonces necesitábamos una tapa. Y vos conversamos sobre la posibilidad que el ilustrador diera una mano porque yo estaba eligiendo los JB y demás y parientes. Y entonces te mandé esa foto. Y el ilustrador me hizo esa hermosa tapa. Y yo, que a mí me encantó, y la puse así tal cual. Y que es mágica, ya te dije. Bueno, eso es la historia. Mirá que él es de retocar todas las tapas y cambia todo fondo. Cuando dijo, la primera vez que recibo una foto que no quiero cambiarle nada. Tiene alma, Juanito. No sé, tiene algo. A todo el mundo le gusta. Le encantó. Bueno, después voy a agradecer a todos. Primero, a la profesora Ada Sagavia que me enseñó. Yo no sabía que era fanzine. Yo no sabía que era JB. Sabía otras cosas. Pero esa no. Entonces, como a todos nosotros, creo que lo estamos en el grupo de ella, que es tan lindo y en el cual uno se siente como en una casa y en una familia, pero de verdad, nada, estamos aprendiendo. Y así formamos parte de un curso que yo no sabía. Y ella nos explicó que era JB. Y bueno, yo me apasioné con el tema. Yo escribía por ahí soneto, romance, suelto. No escribía nunca porque ya te he contado que me sale todo rimado. Aún cuando escribo en prosa, tengo que cambiar las palabras porque me sale la rima inconsciente. Con lo cual, a veces, con algunos estilos y formas actuales, inclusive en la Ciudad de Buenos Aires, tuve algunos, digamos, intercambios pacíficos, ¿no? Porque hay gente que no le gusta la rima. Entonces, yo decía, ¿qué hago? No sé, me hago un agujero en el cerebro para poder escribir de otra manera. Tengo que cambiar. Tengo que escribir en rima y luego cambiarlo. Bueno, el JB y todos sus parientes, bueno, me fascinaron. Ada nos empezó a dar desafíos. Trabajos cada vez más difíciles, pero yo, después de la clase de los miércoles, iba a tomar un café, un café con un sanjuchito, y me ponía a pensar, a ver, porque lo tenía fresco. Y entonces, bueno, ahí salía. Y era una satisfacción, es una satisfacción, encontrar la solución, a, bueno, a las distintas dificultades graduadas, que como hacen los profesores, ponen a los alumnos. Así que la verdad que es fascinante, es como, no sé, es algo maravilloso. Te hace pensar. Y bueno, cuando se dio la posibilidad de presentar, que acá en este grupo nos dan posibilidad de presentar, y rescato el compañerismo, la amistad, y la posibilidad, la capacidad de que tienen todos de escuchar. Entonces, bueno, se me ocurrió, le dije, y si hago una fanzine, cosa que era muy arriesgada, porque yo nunca había hecho una fanzine. Es más, tuve que mirar videos y demás, y de ahí, con mucho susto, me puse a la tarea de elegirlos, de ver algunas dificultades técnicas, que las conversamos con la, digamos, la técnica de la revista Hipatia, que dentro de poco ya vamos a gestar un nuevo número. Y, ¿qué es esta? Tampoco, esta es virtual, por eso yo tengo una hoja. Esta es la, les aviso que este es el facsible de la primera, la primera revista Hipatia. Y ya vamos por la once, en breve. Bueno, y Sergio Roda y Elisa Dietberg también son, digamos, colaboradores de la revista y muchos otros. Y gente muy valiosa, colabora con la revista, y también ahí somos una familia. Bueno, eso salió, y la verdad que cuando la vi ya terminada, me pareció como el Día de Reyes, cuando uno recibió un regalo, y no me podía separar de la revista. No fui a dormir con la revista, como hacen los chicos, porque la iba a ser bonza. Pero, al margen de todo, la verdad que les agradezco la oportunidad que nos dan a todos de seguir aprendiendo cosas, no importa desde el lugar en que cada uno empieza, la paciencia que nos tienen, las preguntas miles, las horas en que uno pregunta, y todo es respondido. Así que es un lugar maravilloso, y donde uno además puede lograr muchos amigos. Y le agradezco a Elisa, que está presente, que me invitó a participar en este grupo. Y no sé, hay algo importante, lo estaba pensando recién, me estaba haciendo unas fotocopias, que ustedes, los organizadores, se alegran de nuestros progresos. Y eso, que parece tan fácil, Ada, no siempre ocurre. A veces, en otros grupos no ocurre. Entonces, es bueno sentirse, no sentirse culpable por progresar, sino que ustedes se ponen felices por la forma en que todos nosotros progresamos. Elisa, que solo escribía recetas médicas, está escribiendo maravilloso JV. Y eso es producto de la calidad del, digamos, del proyecto, y la calidad de la enseñanza. Porque, ojo, el profesor tiene que poner el grupo, pero también el alumno tiene que poner voluntad. Y yo sé que Elisa consulta el diccionario, que Elisa pasa horas trabajando, y entonces quiero manifestarlo públicamente, mi admiración por el curso, y también por los alumnos que tratamos de cumplir lo que se pide. A veces es difícil, pero cuanto más difícil, más ganas te da de solucionarlo. Así que, bueno, eso sería... Es un homenaje. Es un homenaje a los profesores, a los alumnos, al grupo, porque una forma, ellos, todo el grupo quiere hacer la paz. Y creo que enseñando cultura y a desarrollarse a las personas, se hace la paz. No solo con decirlo. Una vez lo dije en un grupo de las Naciones Unidas, que me decían, pero bueno, habla de la paz. Le digo, sí, vamos a hablar, pero además vamos a hacerla. Entonces, esto es una forma de hacer la paz. Así que gracias. Y no, es verdaderamente sentido y sincero esto que estoy diciendo. Así que, bueno. Muchísimas gracias, Susana. La verdad que nosotros, felicísimos, y nosotros siempre tratamos de ayudarlos. Y sabemos, esto yo te lo dije hoy en privado, que sabemos que los empujamos, pero los empujamos porque sabemos hasta dónde pueden llegar. Entonces, claro, entonces empujamos, empujamos, y despacito, despacito, tratamos de ayudar a que logren sus objetivos y sus sueños. Y, por ejemplo, como recién comentabas, Elisa es premio revelación que el miércoles 2, el 2 de octubre va a recibirlo, porque Elisa no había escrito nunca, como tú dices, eran recetas médicas, y no había escrito nunca literatura, nunca había escrito poesía. Y fue realmente revelación. Y ella investiga, y pasa muchísimas horas investigando, ¿eh? ¡Ay, Ransi! No, Ransi... Están presenciados porque está rascuñando todo. Lo que es el canal, tiene que estar acompañándose en este día especial. ¡Claro! Quiere participar. Se llama Ransi. Tienes que estarlo. El niño está acá abajo jugando con el cable, y en cualquier momento se cae algo. Ya lo vi. Félix se saluda con Leo. Con Leo, con Teseo. Ellos se saludan siempre. Y la verdad, como tú decías, a nosotros, por ejemplo, bueno, Elisa nos sorprendió muchísimo. Y muchos integrantes del grupo. Lo que nosotros, lo que siempre me dice la secretaria, es que ellos todos al principio y a la mitad, no, pero ¿por qué no? Les digo yo, déjalo. Porque siempre van a aprender algo. Entonces, a veces a la mitad del curso, yo siempre le digo a ella, abríles las puertas igual, porque siempre algo va a quedar. Siempre algo van a aprender. Y no se enseña solamente JB, que es una estructura estrófica, neoclástica, creada por Benito Rodríguez Manzanares, sino que también se aprende literatura. Otro tipo de literatura, que no se ve en la web. No está. En YouTube, ustedes pueden peinar todo YouTube, como lo hemos hecho nosotros. Y no están las enseñanzas que nosotros les dejamos. Eso nos sorprendió. Entonces dijimos, ¿por qué no abrir las puertas a más gente? Y que esas personas que entran al curso, tengan una devolución. Porque hemos visto que muchas personas ven un video, y después hacen lo que pueden con lo que vieron en el video. Y no saben si está bien. No saben si lo que hicieron corresponde a lo que se enseñó en ese video. Y tienen muchas dudas. Y no en todos los lugares, de verdad, eso es verdad, se contestan las preguntas. Y nosotros hemos dedicado tres clases, de tres horas cada clase, a contestar solo preguntas. Tres clases de tres horas. Todos contestan preguntas, porque así vos sabés cómo es la cosa. Y además, hay estructuras del pensamiento, como la reversibilidad, que están metidos, por ejemplo, en los espejos. Y eso hay que trabajarlo interiormente. Son caminos mentales. Sí, hay que trabajarlo mucho. Sí, sí. Y en esta estructura, aparte, no es solo la estructura, porque hemos trabajado con esto, del derecho y del revés, digamoslo de alguna manera. Igual que el poema glosado. Y encima de ser poema glosado, lo espejamos. Y hay distintos tipos de... Claro. Y hay distintos tipos de JB. Y lo lindo es que se va adaptando el taller de acuerdo al grupo. El grupo del año pasado no alcanzó a cubrir algunos temas. Ustedes cubrieron un montón de temas, más de los esperados. Somos una bala. Sí, además, se ayudan entre ustedes, hacen cuadros, los comparten. Aparte de todos los que yo les comparto, les preparo los videos, les preparo la práctica, corrijo los JB, hay devolución. Muchas veces los corrijo directamente yo, y otras veces no. Entonces, en esas veces, cuando no lo viso, digo, tenés que arreglar esto así, hasta tenés que aplicar, sobre todo cuando es rima. Cuando es la rima, ahí yo no les corrijo porque quiero que la aprendan bien. Solamente cambio alguna palabra cuando es necesario, pero si no, no. Si no, a ustedes les toca cómo aplicar la rima. Y son muchos, es un pensamiento complejo lo que ustedes tienen que hacer, pero a nosotros nos han invitado para dar este tránsito, inclusive, para prevenir el Alzheimer. Porque son muchos procesos los que se colocan juntos. Entonces, tienen que pensar en la estructura, cómo va, porque hay, ¿cuántos tipos de JB ustedes dieron? Hay un montón, que dentro de un ratito vas a leer un poquito de cada uno. Ustedes llegaron al JB. Primero. Después, Susana. JB. Primero, el JB tradicional, el 2, JB. Bueno, dentro del JB puede ser JB o JB, porque el JB es de arte mayor a partir de 11 sílabas. Hasta llegamos al Tetra de Casillo y al Alejandrino, pero ese todavía no lo vimos. Después estuvo el JB, el JB, no, el JB, que era uno, el más difícil que me resultó a mí fue hacer el de dos sílabas. El JB de dos sílabas era, con una sola palabra, eso era, era un desafío. Bueno, después de dos sílabas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, después el mismo, el mismo JB, transformarlo en el JB en espejo, lo cual me encantó, y bueno, me gustaba relacionarlo con la filosofía, yo tengo un JB que lo relaciono con el libro El ser y la nada de Heidegger. Bueno, tengo, bueno, he hecho algunas cuantas relaciones, y del mismo modo que vos enseñas, bueno, que nos van enseñando literatura, yo noto que, no sé, las cosas que yo hacía gradualmente, enseñando filosofía o historia, ustedes la hacen enseñando literatura, así que me interesa, porque he participado en muchos proyectos así, de innovación, y esto me parece muy interesante y es súper innovación, inclusive, para que los maestros pudieran aprender cosas nuevas, que a veces no, se limitan a repetir, a hacer ejercicios, a no tener en cuenta cómo va el alumno, la escucha y la atención en el alumno, bueno, sabés que yo estoy inclusive en la clase de gimnasia en el agua, y estoy observando que el profesor da la clase y se va, y no te corrigió nada, y te podés lesionar, y algunos lo vemos, y otros no, y creo que eso es importante en el tema de la enseñanza, que a mí también me fascina, bueno, el J.B. Espejo, que yo dije que íbamos a ir al psicólogo, porque fueron como dos o tres clases, pero al final sale, y vos viste, Elisa, que partió de cero, como lo va sacando, yo a veces miro la estructura que hace, y por ahí se olvida alguna rima, pero ahora ya no se está olvidando nada, pero el tema es que lo hace perfecta la estructura, y yo me asombro, y es la, digamos, el alumno que pone interés, y el método y el profesor que, bueno, que muestran que la enseñanza bien hecha da resultados, no importa de dónde salgas, no importa si salís hablando la lengua maya o la lengua española, si tenés estudios o no, se va considerando la dificultad de cada uno, me pareció fascinante, y me pareció muy lindo poder borcarlo en UJB, y lo que yo aprendí, porque mi idea es, ante esta estructura nueva, que yo no estoy acostumbrada por lo que a mí respecta, no me gustaba mucho la rima consonante, me resultaba pegajosa, y de pronto fui aprendiendo a combinar, y la idea era producir belleza, y ahí está la dificultad, porque con tanta rima junta, hay que, bueno, hay que buscar las vías, y de a poco va saliendo, como va a ser el estilo que yo tenía, que era Fabián Romás, llevarlo a JB, lo estoy trabajando interiormente, porque la idea es que guste lo que uno dice, que use palabras lindas, poéticas, claro, lenguaje poético, a mí me parece fascinante, o sea, y me, no sé, espero los cursos de los miércoles, y no los cambio por otra cosa, por ahí tengo otras cosas que hacer, inclusive invitaciones a lugares lindos, pero prefiero estar ahí, escucharlo, y poder preguntar, así que la verdad que este librito que se hizo mágico entre la tapa, lo de adentro, le vamos a agradecer a toda la ayuda que me da la ilustradora de la revista, Viviana Laco, Viviana Laco, claro, que está hoy acompañándonos, también. No le gusta que le agradezcan, te aviso, y se enoja. ¿Se pone colorada como yo, que ya tiene los cachetes colorados? Estamos las dos de vuelta, te digo. La mano no se tiene que enterar lo que da la otra, se enoja. Yo no le digo, te prometo que no le digo. Se enoja en serio, se enoja en serio, bueno. Al margen, ella tiene una gran visión, sabe muchísimo, y en muchas cosas es autodidacta, porque lo que ella era, era profesora de ciencias religiosas y de filosofía. Así que pasó a la informática y no solo... Y lo hace muy bien. Y lo hace muy bien. Tiene, viste que tiene una gran capacidad para poner las ilustraciones, para organizar, para buscar los fondos, lo hablamos, pero ella, bueno, sabe muy bien qué hacer, ella trabaja en la revista Hipatia, y la verdad que, bueno, tiene muchas felicitaciones de todas partes y son muchos, muchos colaboradores, tenemos más de 80. A mí me encantó, a mí me encanta, así que yo me sumo, me sumo al agradecimiento y me sumo también a las felicitaciones, porque la verdad que me gustó mucho. Todavía estoy en deuda, todavía estoy en deuda, porque bueno, con tantas expo todavía no he podido, pero ya voy a poder. Me hace la crítica de a veces algunas cosas, viste, la charlamos, junto con Nelly, que también es la entrevistadora y tiene ganas de entrevistarte a vos, pero mandarte un escrito y que vos lo respondas, así que, pero está con comienzo. Lo único sí que tiene que tenerme paciencia, porque casi estoy durmiendo en los aviones, nada más. Para la revista, para la revista, sí. Y bueno, de eso se trata, de esto, es como, no sé, es la misma emoción que cuando sacaste el primer libro, es como una creación tuya, no sé, algo que está de nuevo. Por supuesto, la audiencia me dice qué es una fanzine, la palabra fanzine viene de fan, o sea, seguidores, y la parte zine es la terminación de la palabra magazine, o magazine, que es revista, entonces sería una revista para seguidores, de JB, por ejemplo. Para lo que le gusta esto. y no sé, yo diría que sirve para que la gente conozca también el JB, porque acá en mi país no se conoce mucho, y no se aprecia, no se valora, y te dicen qué es eso, un fanzine también qué es eso, pero en ciertos lugares, por ejemplo, en ciertas nivelerías más importantes, sí saben lo que son las fanzines. Está la micro, también la pro fanzine, ya vamos a ir ampliando, hay un video que nosotros bajamos en nuestro canal de YouTube Adazagagli, ahí lo pueden, me están preguntando a la audiencia dónde las pueden buscar, y además pueden adquirir la fanzine de Susana, pueden mandarle un email, pueden intercambiar fanzine con ella también, porque nosotros estamos por abrir el club de fanzines. Yo voy a dejar mi mail, que es saorden, s-a-orden, arroba hotmail.com para que podamos charlar de la fanzine, para que puedan charlar de JB, Susana, y bueno, la audiencia me está preguntando cuántos niveles hay de JB, en qué nivel están, recién están en el segundo nivel, sí, en el segundo nivel, por eso nosotros nos sentimos tan orgullosos de todo lo que han aprendido, porque es apenas el segundo, el segundo escalón, y son cinco niveles, entonces imagínense, con todo lo que han aprendido en el primero, y todo lo que han aprendido en el segundo, y poderlo volcar en una fanzine, es realmente para nosotros un orgullo. Así, vamos a mostrarles un poquito a la audiencia un paneo de los JB que van a encontrarse en la revista en esta fanzine, ¿sí? de JB. La revista tiene, en la primera etapa, la foto de Juanito, que quiere que le agradezca, yo le digo, Juanito, gracias. Hay que agradecerle a Juanito. Muy bien. Juanito, es el sueño. Del otro lado tiene mi biografía y tiene una foto. Bueno, y después, yo no sé, yo me tomé el atrevimiento no de poner un prólogo, de poner una editorial, porque es una revista, no es un libro. Bueno, y después comienzan los, de acuerdo a lo que la profesora nos explicó, primero había que poner los JB tradicionales. el tema era cuando había que enganchar las hojas de un lado y del otro en forma intercalada, se hizo difícil la situación. Y lo más gracioso fue cuando vos me preguntaste si yo necesitaba ayuda y justo estaba tratando de explicarle a Viviana que es un J. Bejo y Espejo. ¿Por qué? Porque teníamos que poner esa separación entre, bueno, entre el, y había que ponerla justa y yo lo revisaba y todo, pero Viviana, pobre, se tuvo que poner a entender eso. ¿Dónde va el espacio acá? Yo quería llevarlo a un lugar aparte para que me lo hicieran en papel de fotografía, pero Viviana tenía uno de estos de fotografía, este papel de fotografía, que le había quedado porque ella imprimía para los sobrinos, nietos, las fotos del mundial, ¿viste? Del mundial en que Argentina les hizo un montón y ella les hacía la fotografía de los jugadores. Lo otro está hecho en papel, en papel común, A4, como nos enseñó la profesora, doblando y para sorpresa nuestra queda como un librito. está muy bien hecho. Ahora voy a leer, el tema era que no teníamos una abrochadora de brazo largo, y otros a la librería enfrente le habían robado la abrochadora. resultados. Yo no fui aquí, tengo claro. Para otra. Y bueno, y así salieron. Hay una peculiaridad, por ejemplo, hay una que por supuesto hay un JB tradicional, que está acá, no sé, ¿está bien puesto? Hermoso, dedico a la isla de la isla, sí, a mi amada isla, y sede y sitio privilegiado de batalla donde el almirante Brown y otros ganaron combates en el río. Esta foto es una foto mía de cuando era maestra con todos los chicos, o sea, estamos en la isla Martín García, en la entrada, esa es la entrada. Esta foto acá arriba dice República Argentina que no salió, porque una vez una persona en un encuentro me discutía que la isla Martín García era uruguaya, yo me enojé mucho y le mandé esta foto que arriba dice República Argentina. Es una condición mixta pero es Argentina, a pesar que está más cerca de Uruguay. Bueno, fuimos, hay uno, hay un JB Espejo que se lo dediqué a Hipatia en las elecciones, que o sea que sigue el homenaje a la Hipatia, a esa gran mujer. Muy bien. Vos también le escribiste algunos versos. Sí, sí, yo también, sí, le he escrito mucho, sí, es cierto. Tiene, por ejemplo, un homenaje a James Joyce en que le hice un poema que encima eso lo leímos en la sede de la SAD de Central y bueno, el hacer JB y sus parientes, digo yo, nos permite adaptar y homenajear a muchas situaciones y cosas porque yo notaba que al principio me resultaba difícil pero a medida que hacía muchos y hacía las tareas cada vez era más fácil. Algunos todavía hay que pensarlo pero en su mayoría salen fáciles. O sea, la mente se va de cuánto y va y va produciendo la rima y la estructura así que de a poco vamos acomodando el ambiente. porque el objetivo es que se puedan trabajar las dos partes de la mente no solo la parte conectada con el lenguaje sino también la parte matemática y sin que sin decirlo muchas veces nosotros tratamos de que ambas trabajen y eso es por lo que nos piden que demos estos talleres de JB en distintos niveles para hacer trabajar las dos partes del cerebro porque hay que contar porque hay que tener en cuenta muchísimo las matemáticas y sin que se den cuenta porque a muchos dicen no, a mí no me gustan las matemáticas yo no quiero contar pero hay que contar las sílabas métricas hay que contar los versos las estructuras el espejado hay que realmente hacer trabajar las dos partes del cerebro y eso es lo bueno eso es lo bueno que tiene yo te quiero decir te quiero decir que habiendo estudiado filosofía imagínate que tuve unos cuantos cursos de lógica pero es la lógica que usa las matemáticas pero no solo las matemáticas porque el lenguaje tiene lógica claro o sea que cuando vos hablás de la de que algo es reversible estás usando un concepto lógico muy importante que hay que hay que hacer ese canal en la cabeza para es como hay que hacer un no sé un surco para después caminar cómodo por eso que eso es lo que estás haciendo y yo noto directamente trabajo lógico con esto además del trabajo del pensamiento porque la filosofía te dice que una cosa es razonar y otra cosa es pensar porque el pensar abarca el razonamiento y la creación ¿entendés? entonces eso es lo que creo que se va produciendo con la poesía no no solo contar sino contar y crear al mismo tiempo porque si yo y es así es al mismo tiempo porque aparte tiramos desafíos el otro día le dije necesito un poema de Claudia Piñeiro pero uno verdadero y me inventó uno y yo lo necesitaba para el programa de la radio y era horrible porque aplicó todo contó todas las reglas pero era espantoso ¿entendés? o sea que no había usado el sentimiento de la belleza humana que tiene solo el ser humano el creador porque crear es hacer algo nuevo entonces por eso te dice te decía Hegel que uno va subiendo el espíritu va subiendo se hace hombre se hace pueblo se hace nación finalmente se hace espíritu absoluto sería como Dios pero pasa por el arte la religión y podríamos poner la lógica y la filosofía o sea que el pensamiento superior es el que piensa y el poema está ahí y por ejemplo yo tengo acá un poema sobre Heide que dice que la poesía puede hablar del ser o sea de Dios lo puede hablar en sus propios términos mientras que nosotros nos es muy difícil como decía Borges que se encuentra con el Aleph en el décimo nono escalón de la casa de una persona que él amaba no podemos expresarlo ¿cómo expresamos el infinito? con la poesía aparte estamos viendo también distintos autores porque siempre se comienza con la frase de un de un escritor muy conocido y en base a esa frase también se trabaja y claro porque hemos trabajado muchísimo una de nuestras tareas es buscar Gabriela Mistral que hablara de la naturaleza y nosotros teníamos que adaptarlo pero había que buscar los poemas así que era una tareita pero apasionante porque al principio decía tengo que buscar pero luego te ibas apasionando con la búsqueda y con el encontrar y también algo importante que lo decía un profesor mío con la satisfacción con la satisfacción del esfuerzo y del logro y del logro y cuántos que han logrado yo me acuerdo cuando vieron lo de ajedrez cuando vieron todo lo que era el poema ajedrez ay no no me diga que tenemos que estudiar el ajedrez que los poemas de ajedrez claro hay gente que no hay gente que no sabe jugar el ajedrez no pero entonces buscando a Borges y buscando el ajedrez hallamos descubrieron a otros más que escribían sobre ajedrez me basé la cuarteta de Omar Callar y además Omar Callar hablaba de un ajedrez un ajedrez divino pero de Dios que ya sabía todos nuestros movimientos en cambio bueno yo creo que los alumnos tratamos de hacer un ajedrez en que nosotros decidimos qué pieza vamos a mover así que y siempre cuando dimos adaptaciones por ejemplo y personificaciones era siempre un desafío y uno desde nuestro lado preparábamos una cosa pero sabíamos que sí o sí tenían que ir a conocer otro autor para poder desarrollarlo entonces estaba todo pensado de esa manera me asombró me asombró es un método espectacular la aplicación quiero leer la editorial puede ser sí por supuesto y después JV JVJ también no es el JV es una no la editorial no pero después sí vamos a leer esperen un poquito JV te motivas vos decime tal cosa y yo feliz nacimiento hoy es el momento soñado sale a la luz mi fanzine mi fantasía en JV con todos mis hijos amados los JV y parientes cercanos que aprendí a elaborar con gran entusiasmo en el taller dictado por la profesora Ada Sagaglia que nos enseñó a los alumnos a encontrar respuestas creativas en el fondo de nuestras almas hoy ellos desfilan entre el mundo ante el mundo orgullosos de ser y yo estoy feliz de haberlas engendrado muchas gracias a la profesora Ada por los desafíos y la paciencia y a la casa ella por la bella tapa y el espacio otorgado es muy hermoso crecer junto con los compañeros del curso y aprender a crear belleza muchas gracias de corazón después aclaro que todos los JV están bajo derecho de autor y bueno trata de ver bueno a ver vamos a empezar a leer vamos a leerles un poquito claro para que tengan una idea si para que tengan una idea como son y además que se entusiasmen con estudiar esto bueno a ver los amigos este es un JV tradicional en ciertas y variadas ocasiones hay rostros que regresan a montones amigos que la vida me ha brindado con gestos travesuras del pasado los juegos de la placita de al lado las charlas sobre un mundo enmarañado el café compartiendo nuestros sueños y creerse del futuro de los dueños los amigos con fantásticos dones de un misterio divino revelado en uno de esos mágicos diseños vamos a contarle a la gente que está escuchando que está viendo que el JV tiene primero dos versos que se llama pareado que son dos versos rimados con una rima luego un monorrimo que es viene del griego mono y uno rima bueno lo que dice y tiene cuatro versos y hay que cuando uno empieza hay que amacarse cuatro rimas iguales y además que sean lindas que no sean chavacanas bueno después otro pareado y después el tercio cada una de esas estrofas que la primera tiene dos la segunda tiene cuatro la tercera tiene dos cada uno tiene su rima pero a su vez que no se puede repetir es consonante o sea que a partir de la última vocal acentuada todas las letras todas todas luego discusiones y aprendizaje que hemos tenido riman son las mismas bueno y luego el tercio que tiene una rima que responde con cada una de las estrofas en esto se parecería al soneto bueno sigo y el terzo el terzo se forma de una manera diferente no como en los sonetos sino que se forma el primero el primer verso del terzo tiene que rimar con la primera estrofa el segundo verso del terzo tiene que rimar con el cuerpo monorrimo y el tercer verso del terzo tiene que rimar con el segundo pareado entonces forma el alma del poema porque es lo que une a todo el poema muy bien hay que usar la mente y la mente usada produce inclusive beneficios de otro tipo beneficios en el lenguaje en la capacidad de resolver rápido situaciones yo lo veo en la radio esto me da me da más habilidad para hacer cosas creabilidades además del pensamiento bueno este Ada nos había planteado que había que ser un JV tradicional pero usando términos de la cocina pero o sea culinarios pero aplicándolos a otra cosa es un JV tradicional en míticos abismos de los cielos hierven los días se rasgan los velos una luz enciende leves colores y esparce esencia de tímidas flores vierte el silencio de los soñadores decora el canto de los rusoñores endulce enigmas de trama infinita traza rumbos de memoria exquisita mide el vacío sazona los duelos congela el miedo y los vagos sabores y es elixir de cronos que palpita o sea que estoy hablando de cocinar pero en realidad todo es metafórico de ese modo es que nos diéramos cuenta hacía que usáramos metáforas y comparaciones bueno yo acá tengo uno que es bueno vamos a leer de los de los cabouters se pronuncia así porque está en lenguaje holandés los cabouters eran unos duendes de la naturaleza y son muy bienvenidos ahora porque hasta partidos políticos de los países bajos se basaron en sus nombres por defender la naturaleza y el medio ambiente y ellos defienden los jardines la naturaleza no hay que enojarlo nunca los duendes hay que enojarlo algunos también dicen que son ñomos una vez a mí me contaron en Miramar una historia de una gran guerra otro día vamos a hablar entre ñomos y duendes pero no sé en el mundo bueno los cabouters no ¿qué son los cabouters? que se parecen a Juanito los cabouters son seres protectores que defienden la foresta y las flores son pequeños y nos van enseñando su magia su magia mítica están regalando la tierra fértil disfrutan plantando ya el misterio nos está conquistando en las setas se esconden sigilosos sus gorros en punta rojos primorosos y con la energía de cuidadores en jardines bellos van revelando esos verdes poderes fabulosos hermoso muy bien siempre tenían tenían un jefe que ya le voy a hacer un JV un JV que más o menos yo pronuncio porque no soy holandés y que un cazador él vivía en la montaña del Niomo y un cazador sin quererlo mató pensando que era un un cervatillo y el rey el pueblo lo enterró y luego desaparecieron de la montaña del Niomo así que se está buscando cuál es su morada actualmente o sea pero eran siempre protectores de de lo verde de la naturaleza de lo verde muy bien otro JV tradición los amigos en ciertas y variadas ocasiones hay rostros que regresan a montones amigos que la vida me ha brindado con gestos travesuras del pasado los juegos de la placita de al lado las charlas sobre un mundo enmarañado el café compartiendo nuestros sueños y creerse del futuro los dueños los amigos son fantásticos dones de un misterio divino revelado en uno de esos mágicos este ya lo había leído si ya están los amigos Susana Susana tenemos tenemos a dos invitadas tenemos a dos invitadas acá y vamos a vamos a pedirles que te dejen un mensajito mientras vos buscás un JB para el cierre ¿qué te parece? ahí está mientras vos buscás un poema un JB para el cierre yo le voy a pedir entonces a Viviana y a Eli que te dejen un mensajito a ver vamos a ver vamos a invitar primero a Viviana Laco ¿qué tal Viviana Laco? bienvenida ¿cómo estás? hola muy bien muy bien gracias a Dios muy bien acá bueno agradecida porque me hayan convocado para la presentación del fanzine de Susana en cuanto a mensajitos o sea somos tan cercanas con Susana yo admiro admiro lo que ella hace admiro todo el tesón yo soy de la vereda de enfrente porque yo adoro todo lo que es tecnología me gusta todo lo que es letras pero me gusta la prosa leo mucho también pero bueno y admiro admiro esta ejercitación que me parece valiosa además de bueno de la poesía del lenguaje poéticamente bello de 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 las llamadas de atención acerca de lo que pasa en el mundo de una forma o de otra a través cada a través de múltiples expresiones este tipo de poesía es una de las expresiones y es valiosa igual como todas las demás y dentro de poco se viene prosa poética Vivi una de esas claro te sumas claro está bien yo no escribo o la podés leer yo hablo no escribo y también admiro a Elisa porque Susana muchas veces me pasa me comenta algunos poes algunas poesías algunos poemas JB de Elisa y realmente es excelente o sea que hayan encontrado ese tipo de comunicación ese tipo de ensamble a través de este estilo de poesía valioso mi mensaje es ese siempre hay que seguir adelante hay que seguir creando hay que seguir descubriendo lo nuevo y valorando a los que tenemos al lado así es precioso mensaje Viviana muchas gracias hermoso mensaje muchísimas gracias y gracias a ustedes y ya vamos a inaugurar prontito para prosa poética también que está en lo que estuvimos trabajando ayer y también poema en prosa que son dos cosas diferentes que bueno mucha gente confunde lo que es prosa poética y lo que es poema en prosa son dos cosas distintas pero vamos a escribirlo vamos a incentivarlos para que sepan en cuál es cada una cómo se escribe vamos a estudiar a Whitman también así que bueno estén ahí atentos la audiencia que está preguntando para poder incluirse en este taller también y sí por supuesto vamos a seguir también con los distintos niveles de JB y recuerden este es el segundo nivel todavía falta tercero cuarto y quinto nivel imagínense todo lo que pueden hacer y todo lo que están haciendo porque espejado y glosado se puede hacer en distintas composiciones no solamente en el en el poema JB entonces lo están aplicando a distintos tipos inclusive a lo que es el verso blanco y lo que es por ejemplo el verso libre que son también cosas distintas muy bien y que también lo vemos muy bien y así que bueno me encantó me encantó el mensaje que le dejó Bibi y es cierto que se ponen en juego muchísimos la verdad muchísimos pensamientos se hace trabajar se trabaja distintos aspectos también los valores y sobre todo se conocen no solamente a los escritores les cuento porque también ellos participan en tertulias y en las tertulias nosotros hablamos de tratados de paz también pueden escribir JB de la paz y también de héroes de héroes de historia no es que solamente bueno vamos a aprender literatura y vamos a aprender los escritores no no también se aprende el aprendizaje en general en general así que bueno vemos que la verdad que yo particularmente me encuentro muy emocionada muy emocionada porque cada vez que vemos que un escritor que ha estado con nosotros logra sus sueños para nosotros es lo máximo es el objetivo que ellos alcancen sus sueños y hablando de alcanzar los sueños tenemos a Elisa a Elisa Greenfield también que ha ido por sus sueños así que vamos a invitarla también a que deje su mensajito así como maravillosamente lo ha hecho Viviana y sabemos que Viviana colabora un montón con la revista Hipatia y ha colaborado un montón también con este con este hijito de papel de Susana así que gracias Vivi yo sé que no te gusta mucho que te agradezcamos pero es bueno agradecer es bueno reconocer siempre digo yo así que gracias Vivi por este acompañamiento que estás haciendo al lado de Susana y esto es muy muy valorable porque hay que acompañar al otro en esta vida no estamos solos hay que acompañar gracias a ustedes muchas gracias por convocarme de alguna manera muchas gracias Vivi muchas gracias un beso enorme a ver Elisa a ver Eli contanos un poquito dijeros un mensajito contanos un poco que les puedo decir yo también súper emocionada por todo lo que haces por cómo nos ayudas como la verdad que es algo maravilloso haber entrado en la literatura que para mí era algo muy nuevo y realmente con tu apoyo tu humildad tu forma de enseñar me ha llegado tanto que me encantó me encantó realmente empezar a escribir y bueno y ahí estoy y realmente Susana fue siempre una mano derecha para mí porque me ha colaborado que es lo que a veces necesitamos en estos momentos una gran colaboración para poder hacer todo lo que hacemos y yo justamente dije lo tomo como obligación tengo mis límites por supuesto pero trato de hacer investigar y conocer cada día más todo lo que vamos enseñando eso es lo que me ha quedado de todo este momento y realmente la fabricación del pancín fue excelente excepcional como lo han manejado y como nos has enseñado para que podamos seguir haciendo los cursos que todavía nos faltan muchísimas muchísimas gracias muy emocionada realmente por todo lo que he escuchado esta mañana y bueno espero que sea siempre así y que todos podamos estar siempre unidos y transmitir todas nuestras emociones así como lo hicimos hoy muchas gracias muchísimas gracias Eli y yo tengo que agradecerte porque amadrinaste a Susana y Susana ha entrado a nuestra casa gracias a ti así que y estás amadrinando también de alguna manera esta fanzine porque también tienes mucho mucho que ver en esta en esta fanzine porque gracias a ti Susana llegó hasta nosotros y si no hubiera sido así no hubiera podido conocer la rima así que muchas gracias también a la madrina Eli por habernos presentado a Susana muchas gracias y ahora Susana mirá vos y que grandes damas están aquí acompañándote en esta presentación así que bueno muchas gracias a ambas y Susana y bueno ya hemos contado que sí al principio es un poquito un poquito difícil que yo siempre les digo ténganse paciencia porque yo tengo mucha pero a veces ustedes por ahí no se tienen paciencia quieren hacer todo rápido y ligero ya 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 y termino y ya está y no la literatura nunca se termina y a veces el poema nosotros decimos bueno está bien hasta aquí está bien más o menos así está pero si nosotros queremos seguir trabajándolo como lo vamos a hacer en el futuro van a ver que todavía se puede ir elevando y elevando y elevándonos y elevando nuestro espíritu y hablando de elevar nuestro espíritu vamos a elevar este espíritu de esta fanzine aún más y vamos a pedirte que nos leas entonces un JB o JB o JB o JB o JB que hayas elegido ya en el cierre queremos nosotros nosotros como alumnos queremos queremos decir que queremos aprender cada vez más así que gracias por lo que nos dan y sigan desafiándonos yo tengo en realidad un medio porque hay uno que es chiquitito y que es tu favorito bueno así que te toco el laboral JB tradicional que explicamos que tiene las mismas dimensiones que el JB pero en el tercio en el tercio en el tercio perdón se repite el último verso de cada uno de cada una de las estrofas anteriores y acá lo van a ver o sea que no solo la rima sino que se repiten y hay que pensarlo después cuando se va complejizando es para pensar mucho claro porque encima tienen que coincidir tienen que tener sentido al combinarse en el tercio entonces hay que pensar que es lo que pongo allá para que después al final tenga sentido claro y digo mi nuevo desafío es tratar de hacer un JB este espejo inverso bueno remembranza que todavía no lo aprendimos pero es un misterio lo mencioné el invertido el espejo invertido lo mencioné pero como tiene tanta dificultad bueno remembranza preferido de la profeta en su momento JBJ tradicional en estampas que sirven de testigos la niñez me recuerda a los amigos la escuela la maestra la campana que sonaba temprano en la mañana las bromas el recreo la payana esa luz que brillaba en la ventana solo sé que miraba mi bandera y yo sentía dicha verdadera la niñez me recuerda a los amigos esa luz que brillaba en la ventana y yo sentía dicha verdadera y a continuación voy a leer como hemos trabajado tanto con las palas grullas y haciendo fuerza para que las 50 guerras que hay no existan más que voy a leer un poema que se llama que es JBJ espejo de los más difíciles la paz es una flor una flor está naciendo su perfume va esparciendo ella brilla tan hermosa cual una joya preciosa y nos muestra generosa su belleza esplendorosa la pachamaba la adora pues le da magia a la aurora la alegría está creciendo y la esperanza rebosa pues la armonía es su autora y la paz es redentora tan pura como una rosa de ella vamos aprendiendo en las guerras ella explora las miserias rememora pues se ha vuelto talentosa y se escapa cuidadosa de esa fuerza tenebrosa que la persigue insidiosa el amor ya va venciendo nueva vida irá surgiendo gracias este aplauso enorme de todos nosotros para ti de toda la audiencia también que están mandando un montón de besos de saludos de felicitaciones el equipo que está mandando corazones también así que bueno realmente fantástico al ilustrador que hizo la tapa ¿cómo? ¿cómo? al ilustrador que hizo la tapa gracias ay el ilustrador contento ahí está viste yo ya imaginé que estaba iba a estar ahí y ahí está mandando corazones también y la verdad que sí es un equipo maravilloso mitad aquí estamos mitad en Amsterdam y nos cuidan y me incluyo porque yo los cuido a ustedes pero sin todo sin todo el equipo no podríamos hacer todo lo que hacemos es verdad es verdad y si ellos no estuvieran en los detalles muchas veces yo no podría corregirles o yo no tendría tiempo para hacer otras cosas pero ellos se fijan en todo y hacen que todo haga y todo hace juego que esto haga juego con esto y con esto y todo se fijan hasta hasta los pequeños detalles están hasta en eso para que ustedes tengan una idea en certificados en todo en todo y muy puntilloso muy muy puntilloso como me gusta me encanta por eso estoy muy muy contenta realmente con tu fanzine Susana para nosotros es una emoción enorme y que hayas que hayas logrado este este sueño este hijito de papel es realmente fascinante esperemos que que muchos sigan tu ejemplo ya ya el año anterior salieron muchísimas fanzines también de nuestro taller y de este taller es la primera es la primera fanzine la tuya así que estamos felicísimos nuevamente felicitaciones gracias por ser parte de este sueño que tenemos todos gracias a todos los integrantes que han estado en nuestros talleres mil perdones por si muchas veces los empujamos y la tarea mando la tarea y nadie más pregunta algo más para corregir uno dice pero vale la pena vale la pena yo ya te corregí todo ya está no además tenés aprobado el segundo curso y ya por supuesto tenés tu ingreso gratuito al tercer nivel también y con el equipo si estuvimos pensando que puedes si estás nosotros confiamos plenamente estás en el camino de ser profesora de este de JB también para que en la Argentina se conozcan muchos más porque tenemos en el norte tenemos embajadoras con Claudia pero todavía no no alguien que enseñe la rima y nosotros pensamos que vos podés ser así que vamos a seguir buscando un poco más Susana vamos a seguir la ciudad de Buenos Aires dura pero hay que seguir yo me la paso difundiendo el JB hoy lo voy a llevar a la reunión en las violetas de la SADE y me voy a ver si lo puedo mostrar en la radio porque además de la radio que vos conocés yo estoy en otra Radio Soberana los martes o sea de acá de a un ratito yo también Radio Soberana vamos a hablar de estos temas hoy tenemos el poeta Hamlet Lee McIntosh que es un grande el de gente y el de la samba María Samba conocidísimas es un gran fue un gran escritor así que bueno en realidad gracias por todo por enseñarnos por tanta dedicación por el sueño que te sacamos pensando cómo vas a hacer para enseñarnos el Jotabejo y bueno que la audiencia no sabe que por ahí nos comunicamos tres, cuatro de la mañana y yo pido disculpas porque a veces me olvido que en Argentina tenemos cuatro horas de diferencia entonces yo empiezo ¿ya terminaste Jotabe? ¿ya está? y todo claro y a mí me pasa que bueno recibo mensajes tres de la madrugada y no importa yo no veo yo no veo me gusta el tema de la rica consonante para que termine enía enía que no es consonante que es asonante y me la explicaste a las cuatro de la mañana de acuerdo yo dormía entendí yo dormía entendí y no lo hice más así como lo hacían y no volviste y volviste no volviste a poner asonante nunca más en todos los que ya me he leído siempre consonante y muy bien yo he visto en probas ganadoras en concurso que hacían esa rima y la daban como consonante por eso te preguntaba tanto claro porque claro lo que se encuentra es el sonido fónico y entonces te cae en el error de tomarlo como la letra y es el sonido el que se debe tener en cuenta pero son esos jays decimos nosotros jays of meaning esas pequeñas cositas que bueno que van a encontrar en nuestros tacheres y que son gratis preguntando la audiencia si son pagos no para todos los que se suscriban los tacheres son gratuitos y por supuesto que si damos los primeros para que ustedes tengan una idea los hacemos públicos pero muchos quedan internos para nosotros porque cada integrante tiene sus dudas y nosotros aclaramos todo nosotros aclaramos todas las dudas que ellos que sostienen inclusive en privado siempre la enseñanza es individualizada cada uno en privado también además de todas las preguntas que se hacen al aire también en privado tienen sus propios esquemas los cuadros lo que necesite cada uno y creo yo que es eso lo que los ayuda bastante también a crecer así que Susana felicitaciones de parte de todos nosotros beso entonces a Juanito también que ha sido parte de esta gran magazine de esta fanzine Juanito quiere ser felicitado porque es protagonista de la etapa felicitaciones Juanito desde acá también yo también tengo el mío que lo tendría que haber traído para que no se ponga celoso pero bueno ya lo voy a traer a las clases de Cotabé también para que sea parte y se conozcan así nos esperamos sobre todo en esta parte del mundo donde las hadas y los duendes hacen posible que se creen estas fanzines muchas gracias Susana gracias a las que vinieron a las chicas y a la audiencia y a la audiencia que estamos transmitiendo a todos a la chica así que bueno muchísimas gracias y adquieran la fanzine de Susana comuníquense entonces a su facebook también síganla en la revista y patia síganla en las radio porque a través de estas radios también van a poder adquirir la fanzine y a todos los que también tienen fanzine pueden intercambiarlos también con Susana y por supuesto dentro de poco también pueden ser parte de nuestro club de fanzine muy bien muchísimas gracias a todos no nos queremos ir me dicen las audiencias pero tenemos que seguir con la programación así que gracias a Viviana Laco gracias a Elisa Griffin y por supuesto gracias a nuestra querida Susana Angélica Orden con su hermosa fanzine que ha presentado hoy mi fantasía en JB y a Ramzin también un besito enorme y atención también que le vamos a mandar un beso gracias gracias